Soy Mariano Faurin, entrenador de la primera división del fútbol femenino de Newell's, que va a competir en la primera sede AFA a partir de este año. Se hizo muy larga la espera, obviamente que la ansiedad y la incertidumbre incidió bastante en algún momento, pero nunca decayó la motivación y el entusiasmo, por lo que siento que llegamos muy bien al debut. Es un día muy esperado para nosotros, desde que inició la disciplina en el 2018, teníamos claro que Newell's tenía que estar compitiendo en los torneos nacionales del fútbol femenino. Y bueno, gracias a Dios, a partir de este fin de semana lo vamos a poder cumplir. Y bueno, este es un grupo que viene haciendo historia, que viene dando pasos firmes, consolidándose, sembrando la semilla para el futuro del fútbol femenino. Y bueno, tenemos todas las expectativas de poder ser un equipo competitivo y de poder llevar a Newell's a lo más alto posible. Competir en AFA es una gran responsabilidad, sobre todo. Es una responsabilidad porque nosotros estamos representando a Newell's, que es un club importantísimo a nivel nacional, que tiene un prestigio, que nosotros tenemos que defender, en este caso desde el fútbol femenino. Nuestra idea siempre es poder replicar desde nuestro lugar la historia que tiene Newell's a nivel nacional y a nivel mundial, como formador, como club competitivo, como un club serio. Así que bueno, es toda una responsabilidad. También es un privilegio, por lo menos desde mi lugar lo siento así. Estar hoy en este lugar es un privilegio, súper importante. Y nada, obviamente teniendo las mejores expectativas, tratando de dar todos los días lo mejor, para que Newell's ingrese a los torneos de AFA a competir. Esa siempre ha sido nuestra premisa, que Newell's ingrese a este torneo a competir y no a ver qué pasa.